hola qué tal cómo están el día de hoy para su clase de música les tenemos una sorpresa les vamos a contar un cuentito y luego un par de canciones esta es la historia de mermelina y las notas musicales mermelina era una brujita buena que vivía con las notas a mermelina le caían muy bien las notas pero había un problema que eran muy traviesas brincaban de un lado para el otro corrían por todos lados rebotaban contra las paredes contra el techo unas con otras y entonces pues bueno ya esto no podía seguir así había que ponerle un alto entonces mermelina dice qué haré qué haré qué haré ah ya sé y entonces se le ocurre un conjuro un conjuro musical que dice así do re mi fa mi todo para mí y de cada uno de sus dedos empieza a salir una línea como eran cinco dedos pues eran cinco líneas y estaba mermelina y decía qué nombre le pondré a pues cinco venta pentagrama y entonces pues a estas cinco líneas se llaman pentagrama dice aquí es a dónde van a vivir las notas musicales pero son muy traviesas necesito a alguien que me ayude a ponerle orden y mermelina mandó a llamar a una amiga de ella que se llama la clave de sol aquí está en la clave de sol y le dice tú me vas a ayudar a ordenar a las notas musicales tú les vas a decir dónde va a vivir cada una de ellas te parece bien sí y qué es lo que tengo que hacer pues mira muy bien ves esta segunda línea tú te vas a agarrar de ahí luego vas a dar una vueltecita y subes hasta el techo ya que subes hasta arriba te dejas caer la clave de sol estaba tan contenta con su nuevo trabajo que se compró una bota morada que está con su sonrisota poco a poco fueron llegando las notas musicales la primera en llegar era como esos niños que todo quieren para ellos mismos dice ese juguete para mí esa pelota para mí y todo era para mí para mí para mí para mí ese pastel para mí todo para mí como tú siempre decía todo para mí le pusieron el nombre de mí llega a mí y ve el pentagrama y dice qué bonito pentagrama pues pentagrama para mí se pone a mí se pone a la mitad del todo de todo el pentagrama y se empieza a hinchar empieza a crecer crece 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 hasta que abarca todo el pentagrama pero no contaba con que la clave de sol lo estaba viendo y le dice óyeme me puedes decir que estás haciendo dice pues pentagrama para mí pues fíjate que no aquí este pentagrama va a ser nuestra casa y todos tenemos que vivir en orden te digo lo que vas a hacer vas a escoger una sola de las cinco líneas que hay aquí una sola línea nada más sí y si no quiero pues ves esta bota con esta bota te doy una fatada ay no 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 entonces sí entonces poco a poco la nota a mí se fue haciendo chiquita y le dice dónde quieres vivir pues como llegué primero yo quiero vivir en la primera línea me parece muy bien me parece justo aquí tenemos en la nota a mí ya desinflada y no me vas a causar problemas no 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 yo me quedo aquí en mi línea muy bien así me gusta la segunda nota en llegar era una nota que era muy bien portada era la más afinada de todas cantaba así precioso era tan afinada que todos los músicos la usan para afinar pero había un problema que era muy pero muy olvidadiza todo se le olvidaba entonces siempre que cantaban se le olvidaba las letras de las canciones y entonces este en vez de cantar las mañanitas se le olvidaba la letra y cantaba la 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 y como siempre cantaba la 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 porque no se acordaba de las letras pues la 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 No sé, ¿qué opciones me das? Pues mira, tenemos estas cinco líneas, pero puedes vivir pisando la línea, así como mí, o puedes vivir entre dos líneas. Entonces, las notas bien portadas se quedan entre dos líneas. ¿Qué prefieres? ¿Ser de las locochonas que pisan línea o de las bien portadas? No, yo soy bien portada. Ah, entonces fíjate bien, te vamos a poner aquí entre la segunda y tercera línea. ¿Te parece bien? Ay, sí, me encanta. Muy bien. Y ahí se queda la nota. Después, llega una nota que molestaba a todo el mundo. A todo el mundo fastidiaba. Llegaba y llegó el pentagrama y dice, ¿qué lugar es este? Le dice la clave de sol, pues es el pentagrama. ¿Y no tienes otro más bonito? Le dice, ah, ya, por favor. ¿Quieres vivir aquí? Bueno, pues, mientras no hay otra cosa, creo que está bien. Me voy a quedar acá. Como era tan fastidiosa, le pusieron el nombre de fa. Y le dice la clave de sol. ¿Y dónde quieres vivir? Ay, no sé, me da lo mismo. No, pues, pero tienes que escoger un lugar. A mí déjame aquí, entre la primera y la segunda línea. Porque aunque era fastidiosa, también era bien portada. Después llegó otra nota. Esta nota, todo se lo tomaba a relajo. Como todo se lo tomaba a relajo, le pusieron el nombre de re. Entonces, le dice la clave de sol. A ver, re, tú vas a vivir acá arriba. Sí, 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 sí. Y entonces empezaba a subir. Y ya que se quedaba acá arriba, empezaba a decir, yo me relajo, me relajo y me resbalo. ¡Wiii! Y se quedaba agarrándose de la primera línea. Y ahí estaba. La clave de sol le dice, oye, no, no puedes hacer eso, vuélvete a subir. Y ahí va otra vez, se sube. Ya que estaba hasta arriba, vuelve a decir, yo me relajo, me relajo y me resbalo. ¡Wiii! Y otra vez se quedaba así agarrada. Otra vez la clave de sol le dice, bueno, ya, súbete y ahí te vas a quedar. Sí, sí, sí. ¿Pero qué creen que hizo? Pues otra vez, me relajo, me relajo y ¡Wiii! Y ahí se quedó. Y la clave de sol le dijo, ahora para que se te quite, te vas a quedar ahí colgada. ¡Sí, está bien! ¿Qué? Sí, a mí me gusta aquí. ¿Y no te vas a caer? No, yo aquí me quedo. Bueno, está bien. Y por eso, la nota re la pueden encontrar agarradita de la primera línea. Ah, después llegó una nota que le encantaba dormir. Se quedaba dormida en todos lados. Y como le encantaba dormir, le pusieron el nombre de Do. Entonces, ahí va llegando la nota Do. Poco a poco, con sueño, nomás de verla, te daba sueño. Y le dice la clave de sol, tú, nota Do, vas a vivir acá arriba. ¿Hasta allá arriba? No, yo no quiero vivir hasta allá arriba, yo me canso. Y mientras decía esto, ¿qué creen? Pues que se empieza a quedar dormida. Como vio la clave de sol, que ya no había caso, entonces mejor le consiguió un vanujito, donde se pudo recargar, y por eso ustedes van a ver siempre a la nota Do, hasta abajo del pentagrama, recargada en este banquito, mientras se duerme. La siguiente nota, era una nota muy enamorada. Llegó, y le pregunta la clave de sol. ¿Y tú cómo te llamas? Pues, yo soy la clave de sol. Ah, sí. ¿Y dónde vives? Ah, pues mira, yo vivo aquí en la segunda línea. ¡Ay, qué bonito! Yo también quiero vivir aquí en la segunda línea. Y, este... ¿y cómo te llamas? Ay, pues yo me quiero llamar así, igualito como te llamas tú. Y así estamos juntitos siempre, para toda la vida. Pues yo soy la clave de sol. Ah, entonces yo voy a hacer la nota sol. Y entonces la nota sol se quedó aquí, a la mitad de la segunda línea, justo donde está la clave de sol. Después, llegó una nota que es muy tímida, muy, muy tímida. No decía nada, siempre estaba calladita. Un día se voltea la clave de sol y la ve ahí y dice... Ah, ¿y tú qué haces aquí? No decía nada. ¿Te gustaría vivir aquí con nosotros? Sí. Porque eres una nota musical, ¿verdad? Sí. Y resulta que a todo decía que sí. Y... ¿Quieres que yo te escoja dónde vivir? Sí. Como a todo decía que sí, ¿qué nombre creen que le pusieron? Bueno, pues sí. Y entonces le dice la clave de sol. Pues mira, yo te voy a conseguir un lugar aquí a la mitad del pentagrama, donde nadie te va a molestar y tú vas a estar muy tranquila. ¿Te gusta? ¿Y qué creen que contestó? Sí. Y por eso van a encontrar a la nota sí, justo a la mitad del pentagrama. ¿Pero qué creen que pasó? Resulta que las notas ya estaban muy felices y muy contentas viviendo en el pentagrama. Así vivieron muchos años hasta que tuvieron hijitos. Y sus hijitos resultaron lo contrario de los papás. De esa manera, los hijitos resultaron diferentes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Do era dormilona? Pues su hijita se llama Do Agudo. Y Do Agudo es muy deportista. Y si... Y si... Y si su mamá quería quedarse aquí dormida, ella decía, no, a mí me gusta el deporte. Yo quiero subir hasta arriba. Y empezó a trepar. Uno, dos, tres. Por eso, a la nota que se llama Do Agudo, la vas a encontrar arribita de la tercera línea, entre la tercera y la cuarta. Re también tuvo un hijito, pero ya no era tan relajienda. Era muy bien portada. Y entonces, si Do Agudo estaba hasta acá arriba, le dice, yo te sigo. Y empieza a subir uno, dos, tres, cuatro. Y se queda aquí, a la mitad de la cuarta línea donde le corresponde. No iba a echar relajo ni nada. Mi, ¿se acuerdan? Mi, todo para mí, para mí, para mí. Pues resulta que también tuvo un hijito. Y no era nada envidioso. Era tan compartido, ni agudo, que dijo, yo quiero vivir a la mitad de todos. Donde tenga que ver con todo mundo. Entonces, empezó a subir uno, dos, tres. Y arribita, entre la cuarta y la quinta línea. Ahí vemos a la nota. Después viene la hijita de Fa. ¿Se acuerdan de Fa, que era pastidiosa? Pues no, esta Fa Agudo era muy agradable. Y a todo el mundo le caía bien. Y con todo mundo quería platicar. Entonces, también quiso vivir cerquita de mi agudo. Entonces, dijo, yo voy a vivir acá arribita. Y empezó a subir uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y a la mitad de la quinta línea, ahí es a donde vamos a encontrar a la nota Fa Agudo. La nota Buena Onda. Y finalmente, el hijito de Sol le dice la clave de Sol. Pues tú, como eres el Sol, pues vas a vivir hasta arriba del pentagrama y nos vas a alumbrar a todos nosotros. Y color en colorado, este cuento musical se ha terminado.